Arranco por coparticipación y le tengo que preguntar a Calvente porque es uno de los beneficiados del último cambio. ¿No es injusto lo que está propiciando el gobierno de la provincia de modificar el sistema justo cuando se están perjudicando los propios y beneficiando los ajenos, como un Luján de Cuyo? ¿No es injusto cambiarlo justo ahí? Dos observaciones. No somos beneficiados, somos perdedores. Éramos más perdedores antes de esta modificación. Entonces son beneficiados. Perdemos menos de lo que se perdía antes. Bien. Y de todos modos, este ajuste que se ha realizado con el coeficiente de equilibrio es justamente lo que especifica la ley. Es decir, la ley define un esquema, una metodología para la repartición de los fondos coparticipables en la provincia que tiene tres términos. Uno de ellos es un coeficiente que se usa para ajustar desbalances o desequilibrios, que es justo lo que realizó el censo. O lo que es el impacto que generó los datos del censo. ¿Y por qué solo se toma el tema demográfico como desbalance? ¿Por qué, por ejemplo, no se toma la pérdida de regalías petroleras como lo está reclamando Rivadavia? Las regalías tienen su distribución de acuerdo a lo que especifica la ley. Este coeficiente ajusta per cápita y lo dice textual. El párrafo que explica cómo se usa este coeficiente. Se usa este coeficiente cuando la distribución per cápita, independientemente de lo que pasa con el censo, cuando la distribución per cápita se desbalancea. Guaymallén, desde el 96, que viene siendo el último de la tabla, lejos. Es decir, en el ejercicio, en la distribución per cápita, nosotros estamos en el último lugar. Ah, está bien, pero no en el coeficiente de equilibrio. El coeficiente de equilibrio es uno de los coeficientes que se usa para... Claro, pero es el que va a modificar el gobierno, por eso lo toma. Sí, por supuesto, pero cumple la función, lo que se está haciendo es cumplir lo que manda la ley y no generar asimetrías más de las que existían en la distribución per cápita. En el ejercicio 2023, Guaymallén cobraba per cápita, o sea, por habitante 65 mil pesos. Y uno de los municipios, el grueso de los municipios, pero uno de los municipios que critica este ajuste, estaba cerca de 100 mil, es decir que 35 mil pesos más cobró cada habitante de ese municipio el año pasado. Ahora esa diferencia se iba a acrecentar. El coeficiente de equilibrio fue pensado para eso y se usó como especifica la ley y como fue pensado. La metodología se utiliza de esa manera, digamos, no hay discrecionalidad en ese asunto. Claro, no hay discrecionalidad, pero la metodología que se ha elegido es meramente demográfica, cuando se podrían tomar otros elementos. El 65% es demográfico, el 10% se reparte de manera de equilibrar los desajustes que se generan. Pero son desajustes demográficos, porque lo que están diciendo es que va a crecer más Luján y va a crecer más Luján por una cuestión demográfica, entonces si son demográficos. Sí, bueno, cuando... Bueno, lo podemos seguir echando de seguida, porque si no lo vamos a enroscar en esto y tenemos un montón para hablar. Emir, bienvenido. ¿Algún...? Perdón, se pueden interrumpir cuando quieran, así lo hacemos dinámico. Se está desenvolviendo bien, Marco. No, claramente se desenvuelve siempre bien. ¿Alguna apreciación sobre el tema coparticipación? No sé cuál es el trate de ustedes. A nosotros prácticamente nos varía 6 millones cada mil millones, o sea que salimos medio empatados a favor. Claro, salen a favor. Yo creo que desde el punto de vista temporal lo veo muy inoportuno. En una situación, un año muy complejo para todos los municipios, donde estamos disputando otras cosas un poco más pesadas en cuanto a la situación de fondos nacionales y las recaudaciones. Me parece que no es el año, a mi criterio. No es el año para tocar eso. Sí, me parece que se podría plantear en otro momento, con un análisis más exhaustivo, donde se escuche en la pluralidad de voces y se pueda llegar a un consenso, que lo veo difícil porque obviamente hay intereses generados por cada departamento. Bueno, en el caso nuestro, prácticamente no se modifica. Pero sí es cierto que podríamos reclamar otras cosas también. Quiero escuchar qué cosas quieren reclamar. Está Emil, que es de Tunuján y por supuesto Marcos de Guaymallén. Pero no es el año. Si yo fuera Calvente o fuera Costarelli, digo, bueno, justamente en el año que tengo en contra, voy a recibir 1.300 millones de pesos menos o mucho más. Entonces, en ese sentido, si es el año, si es verdad que hay uno. Sí, bueno, pero es sumar otro problema más a los que ya existen y por ahí se tomen decisiones apresuradas porque, como te digo, me parece que el año, por cuestiones de público conocimiento, las restricciones que hay de fondos nacionales y lo que está pasando con las recaudaciones, en fin, obviamente que los municipios que están perjudicados van a meter el grito en el cielo, como le pasa en este caso a Luján o a Maipú. Marcos, asentía cuando decía lo de que hay que pelearle cosas a la nación o que es un periodo en el que está esa dificultad. ¿Qué es exactamente lo que más problemáticas les está generando hoy a los municipios? Yo tengo una respuesta clara y concisa que tiene que ver con la decisión que se tomó en septiembre del año pasado respecto de eliminar la retención a la cuarta categoría de ganancias. Eso generó una disminución en la recaudación del 20% a nivel nacional que se trasladó en igual proporción a la provincia y en igual proporción a los municipios. ¿Cuánto pierde Guaymallén, por ejemplo, con eso? ¿Lo tienen sacado? Sí, más de 2.500 millones de pesos. ¿Que podrían recuperar si vuelve ahora que la ley... Si vuelve, entiendo que va a volver, no en el mismo formato que tenía antes, pero va a volver, no sé... ¿El fondo de la soja también? El fondo, el impuesto país, fue una discusión que se dio. ¿Cómo el mismo? ¿El fondo de la soja también que le da a los municipios, que era un fondo importante también para Gómez, también se eliminó. El tema es esto, que... ¿Pero está de acuerdo con Marco cuando dice que fue un error eliminar ganancias porque fue su gobierno el que lo planteó? Sí, coincido que también fue un error. Todo lo que afecta a los fondos municipales, porque el problema es que los municipios cada vez tienen más responsabilidades, pero cada vez reciben menos fondos. Entonces hay un desequilibrio inversamente proporcional. Tenemos que estar apagando incendios todos los días, pero no hay una repartición equilibrada o esta descentralización de la que siempre se habla de fondos, no existe como tal. Ahora, el peronismo mendocino no abrió la boca el año pasado cuando se votó esto. No, me tocó a mí abrir la boca, no sé. No, no, pero como representante no abrieron la boca, de hecho lo apoyaron. Sí, bueno, de errores se aprende, no sé. Yo te digo la realidad hoy de los intendentes, cada uno tiene que levantarse todos los días a ver cómo resuelve problemas de mucha índole, de una escala que son enormes y otras escalas chicas, pero todos los días resolvemos problemas y tomamos decisiones y cada vez con menos fondos, hoy con casi un 15% menos de coparticipación. Cuando también tiene una presión salarial que empuja y que el empleado municipal está perdiendo, obviamente, poder adquisitivo todo el tiempo. ¿En qué se han... la producción me sopla que hay 300 casas paradas en Tunuyán, que entiendo que son de obra pública, lo recuerdo, porque había... Recuerdo cuando se anunció, pero además de eso, ¿en qué están frenados o en qué están recortando? ¿Qué bajaron del escritorio del intendente? En mi caso, lo primero que se ajustó, la variable de ajuste fue la obra pública, el criterio que se definió es la obra pública que estaba en ejecución, continuarla, darle continuidad, pero el plan de obra obviamente se vio resentido. ¿Qué, por ejemplo, qué iban a hacer y no hacen...? Y nosotros tenemos toda una lógica de intervenciones urbanas que tiene que ver con estas obras integrales, íbamos a continuar con la obra de calle Tirazo, ahora solo vamos a terminar el tramo que estábamos ejecutando entre calle Los Guindos y Godoy Cruz, pero íbamos a continuar hacia el norte... Y ahí cuando pasan esas cosas, perdón, estoy interrumpido, Marcos, cuando pasan esas cosas, ¿tienen problemas con las empresas constructoras? O sea, ¿cómo se dan vuelta ustedes para decirle, che, acá freno? Bueno, a ver, hay dos situaciones. En este caso que te estaba comentando, no, porque es un plan de obra a ejecutar al futuro, así que no había una licitación y no había un contrato. Sí, se vio resentida alguna obra pública que tenía que ver más con fondo nacional en el municipio, una de ellas es muy famosa, que tiene que ver con un colector principal que se está construyendo en calle Estrada y El Pidio, eso se estaba realizando con fondos de Lenosa, desde noviembre, que se vio paralizada, junto con el gobierno provincial decidimos darle continuidad con fondos provinciales y municipales y ahora estamos terminando el tramo de calle Estrada. Ese tipo de obras sí se vio resentida unos meses, algunas tuvieron la suerte de darle continuidad, insisto, intertanto lleguen los fondos de la Nación, la provincia y los municipios, en algunas obras han tomado la decisión de continuar con fondos propios. Claro, como pasó en San Rafael con el gasoducto, por ejemplo, Emir... No, nosotros estamos más complicados, porque tenemos las 300 casas, dos jardines maternales, una obra de asfalto de calles aledañas a la ruta 40 y un estadio polideportivo que era un financiamiento internacional, todo parado. Y con la amenaza, o sea, porque esto no pasó nunca, pero nosotros somos el ente ejecutor de las obras, más allá de que los fondos no sean nacionales, tenemos el perjuicio de que las empresas ya nos empiezan a meter amparos y quieren que alguien dé respuesta de los fondos, sobre todo los certificados no pagos, ¿no?, que vienen de... Última y paso a la mesa. Tiene que ser por sí o por no, tiene que ser muy breve. Ok. Parte de los fondos de portezuelo, ¿tienen un plan para que queden en su departamento? Por sí o por no, después los dos andamos. Sí. Sí. O sea, parte de los fondos de portezuelo, ¿irían a Tunelyán o a Guaymallén si los escuchan? Deben. A los dos.